Marbella exhibirá en Fitur su oferta con una imagen de marca renovada después de un año histórico para el sector turístico. La feria se celebrará en Madrid del 24 al 28 de enero, donde el consistorio acudirá con una campaña basada en las sensaciones de los atractivos y la excelencia de Marbella. La presentación se ha llevado a cabo en las nuevas dependencias de la Oficina de Turismo de San Pedro. El destino premium, nuestra imagen de excelencia, es lo que aboga esta nueva imagen corporativa que tenemos. Como veis es una M, M de Marbella y M de muchísimo más. Es una M que depende de los colores, va dando la identidad de un segmento donde somos muy potentes. Estamos hablando de que es una M distintiva de los picos de Sierra Blanca para desembocar en las odas del mar, la posibilidad de jugar, como les decía, con esos colores que identifican el segmento a promocionar, pues el verde en el caso de la naturaleza, el celeste en el caso del bienestar, todos opres, el de cultura, naranja para la gastronomía, en fin, que tenemos una propuesta visual muy clara, muy potente para estar en el futuro. La promoción audiovisual concentra en dos minutos los innumerables planes que los visitantes pueden disfrutar en la localidad y además cuenta con el valor añadido de la banda sonora, la canción Así es Marbella, del compositor y guitarrista local Juan de Lola e interpretada por la cantante Celia Flores.